Te vas, te dejas el fular que te he comprado en los chinos Te vas, tu maleta rodarás por el pasillo Y tus botas azules y un cigarro en la boca No sé por qué cosa te vas, debe ser que este mes ha dormido de más Debe ser que tu luz ya no quiere bajarte, será una ley entre el cielo y el mar Y yo solo una bestia anárquica que trata de escaparse de él Debe ser que no tengo trabajo, nena La guitarra más suena y yo no la quiero en casa Quien se va a enamorar, la luna Amor, te vas, te vas, te vas, te vas, te has ido Oh, mi amor, te vas, te vas, te vas, te has ido Oh, mi amor, te vas, te vas, te vas, te has ido Debe ser que no tengo trabajo ni nada La guitarra más suena y yo no la quiero en casa La guitarra más suena y yo no la quiero en casa Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te has ido Oh, mi amor, te vas, te vas, te has ido Oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Oh, mi amor, 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 ¡Suscríbete al canal!